¿Viste el video que te hicieron? Porque te invitaron, te invitó un intendente de... Sí, lo vi, me encantó. ¿Te gustó? Igual me... yo lo dije otro día, me gustó mucho más Campi, como lo hace. Ahí está, mirá, lo estamos viendo. Gente, en el censo, vos, yo, pista de cumbia, sillones, los charros, bailamos... Este es Patricio Mussi, el intendente de la tarde. Ahora se viene el arrebanche. ¿Le vas a contestar? ¿Te vas a empezar con el Mussi? Pero no voy a ser tan graciosa. Aprovecha ahí, mirá. Mirá. Hacé un medito si querés. A Mussi, esto va para Mussi. Dale, a ver. No, qué cosa. No, si querés contestar la Mussi. No, no, no. Te falta actuación nada más, pero nada, bien. Te falta, claro. La cara, sí, tenés portación de cara, pero bien.